La de Islao Ugar de León La de Islao Ugar de León, era un hombre desconocido con huesos de cristal, pero con sueños de acero. La de Islao, originario de Lubianos, Estado de México, un lugar apartado entre las montañas, el calor y el polvo del olvido. La O es sinónimo de perseverancia y astucia, prueba de ello es que a pesar de las adversidades, logró tocar la gloria, rompiendo un récord Guinness, haciendo 8346 dominadas en una hora. La gente diciéndote felicidades. Ah, sí, entonces es hermoso salir a la calle que te va, lo lograste, que te salude toda la, todas las personas y me sonríe, es hermoso. De ahí me acuerdo llegar a Toluca, este, no, la primera vez que me fui, me fui ya todas las veces que me voy de equipamiento ahí a concentración. La primera vez nadie me venía en la cancha y nadie me saludaba. Esta vez que fui, todo fue diferente. Me paraba a caminar una hora igual a aquí, pero la gente me saludaba, me sonreía, ya me conocía más, tenía una otra expectativa de mí, tenía más, este, un pedido ya más, este, deseos de conocer, hablar conmigo, porque ya sabían que iba a ser el récord Guinness. Y eso te motiva más porque ya pasó una preparación, una, este, te sientes motivado y te ayuda mucho. Ahorita llego a salir a la calle, este, y las personas pues sonríen, me abrazan, entonces es bonito. Y a pesar de que muchas de ellas se burlaron de mí, entonces ellos también me ganaron el apoyo, me recomiendo. Este, esas personas pues me motivaron las que no me ayudaron mucho, me motivaron porque digo, me gusta que me digan que no puedo y pues para demostrar lo contrario. ¿Qué haces, Lau, cuando llegas al punto de decir, ¿por qué abandone esto? Este, me pasó muchas veces antes de leerte el récord, este, imagínate, nueve meses esperando una llamada, que te digan la fecha, y cuando te digan la fecha, se cancela los tres días porque tienes un trato en el corazón. Esperar nueve meses en los que no puedes trabajar, en los que esperas nueve meses en los que solamente tienes que confiar en tus sueños y en la mente, porque son nueve meses en los que tienes que concentrarte en tus sueños si en la mente lo quieres. Porque no puedes trabajar en una cosa, no puedes irte a trabajar ocho horas diarias porque desconcentras tu sueño, descuidas tu alimentación, descuidas todo de ti. Y entonces es un momento donde tú dices, es verdad que cierro mis sueños, es verdad donde los sueños son importantes en la vida, y o es verdad que mis sueños si me va a ayudar más adelante, o si lo voy a conseguir, o si yo soy capaz para hacer esto, o te dan ganas de mandar a la fregada. Cuando hablamos del sur del estado, se evocan esas tierras áridas que se han visto empapadas por el sudor y las lágrimas que se tienen que derramar por el precio de los sueños. Lau lo ha pagado, porque sabe que nada es gratis, y aún así, va por más. Lau, el hombre que no tiene ayuda, busca ayuda, el hombre que no la espera, el hombre que no espera la ayuda, va por él. El hombre que está agradecido entonces con esa ayuda, ¿con quién estás agradecido, Lau? Eh, primeramente Dios, este, con Dios, lo agradecido muy bienmente con él, porque creo que me ha cuidado mucho en estos más de 10 años que llevo con el balón, tengo 24 fracturas, pero ninguna de esas con el balón. Yo soy un hombre de cristal, y es ilógico, para mí un tanto ilógico, que 24 fracturas y nunca me ha fracturado dominando un balón. Siendo que me esfuerzo, hago estiramientos, hago movimientos bruscos y nunca me ha fracturado, entonces agradecido con Dios, y creo que tengo una muy buena comunicación con Dios, entonces hablo mucho con él, este, lo considero mi amigo, y este, creo que es mi base principal, mi fortaleza, es a Dios, este, agradecido con él. Como dice, yo no busco la, yo, yo no espero la ayuda, yo busco, yo la busco, yo no espero que mis sueños lleguen, yo voy por mis sueños, entonces es de mandar mensajes a todas las, los clubes deportivos, al gobernador, que aunque no me contestara, Ronaldinho le mandaba muchos mensajes, que no me contestó, y a TV Azteca le mandaba mensajes a todas las páginas oficiales, con la esperanza de que me vieran, pidiendo patrocinios, pidiendo ayuda, y pues muchas veces, ninguna de ellas me contestaron. Nadie es profeta en su propia tierra, pero Lao no es profeta, es ejemplo, ejemplo de lucha, creer en sí mismo, de no poner pretextos, de salir a crear las oportunidades, eso y más es Lao. Y ahora estoy en un momento que me encanta, porque yo me veía así, yo me veía, este, entrenando en mi, mi, mi campo aquí, y pues, te digo, agradecido con Dios, y esperando lo, lo mejor, porque sé que algo muy bueno voy a ir todavía, este, es un principio, es el principio, y yo sueño siempre que viera algo mejor, siempre me sentaba en la, en medio del campo, y veía un avión pasar de esos de que echaron humos, yo siempre decía, yo voy, un día voy a viajar con ellos, ahí en ese avión, todavía no viajo en avión, pero yo, yo sueño que voy a viajar cuando sea a Brasil, Barcelona, irme a otros lugares, y regresar a mi casa, a mi pueblo, este, aquí en donde yo, ni sé, aquí en donde yo crecí, donde me humillaron, donde me, me apoyaron, donde, este, Has vivido. Donde has vivido, donde he vivido, aquí en esa escuela estudié la primaria, aquí en esa escuela venía, ese día de arreglas estudié, y aquí en esa escuela, este, sufrí mucho también, me apoyaron bastante, con becas, La educación españeta era ya no sabe cómo me quedaron, Hacía calor, yo lo ponía a esponjar al sol para que se esponjara porque no tenía válvula para inflarse. Cuando ese balón se terminaba de inflar, ya me sentía el hombre más afortunado porque mi balón estaba inflado y ya podía botar. ¿Han cambiado tus sueños? Volteas a ver a Lau el día de hace unos 6 años. ¿Han cambiado tus sueños? ¿Ha cambiado Lau? Lau sigue igual, creo que el mismo guacheloco, divertido, que sonríe, pasaba de todo, sigue intacto. Pero han cambiado sus sueños, han cambiado las metas porque algunas se han cumplido, pero no todas. Y Lau, su esencia creo que está intacta porque me sigo divirtiendo, sigo haciendo lo que realmente amo, sigo haciendo esas cosas que motivan, que me inspiran a seguir adelante, sigo luchando por mí mismo, por seguir adelante yo. Pero las metas han cambiado, los caminos han cambiado y todo eso ha cambiado, pero pues yo sigo luchando por lo que quiero y por lo que soy y recordarme de donde vengo. Este no es el fin de la historia, sino solo el comienzo. La vida duele, a veces cansa y a veces nos hiere. Esta vida no es perfecta, tampoco es fácil y mucho menos es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. La vida duele, a veces cansa y 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 a